Hola, mi nombre es Omar Alviso García, es de la Evidencia de Aprendizaje de la Unidad 1 de la materia de Autoridad Informática. El caso que se presenta es de la empresa TICSOF. Esta empresa se dedica al desarrollo de software y tiene dos líderes de proyectos, Cristina y Fernando. La empresa quiere premiar o darle un reconocimiento al líder que tenga el mejor desempeño. Para esto le pide a la auditora Marisela que haga una auditoría a sus proyectos, estos dos líderes. Después de hacer esta revisión, la auditora encuentra que Fernando utiliza un presupuesto mayor que Cristina. El detalle que tiene Marisela también en su departamento es que falta personal, no tiene el personal necesario y esto le hace que tomen decisiones apuradas para hacer el informe a la directiva. ¿Qué tipo de auditoría se aplicó? En este caso, Marisela, como es parte de la empresa, se entiende que es una auditoría interna y en particular creo que se aplicó una auditoría operativa debido a que es un tipo de auditoría que se enfoca a evaluar y a mejorar la eficiencia, efectividad y economía de las operaciones de una organización. El objetivo principal de esta es proporcionar recomendaciones y sugerencias para mejorar la eficiencia y el rendimiento general de una organización. Ahora, ¿por qué creo que utilizar esta auditoría para la determinación del presupuesto? En el hallazgo del presupuesto es porque esta tiene característica de que se evalúa cómo se están utilizando los recursos, tanto financieros como no financieros, para lograr los objetivos de la organización y cómo se puede utilizar de manera eficiente. ¿Cómo calificarías el proceso de auditoría que llevó a cabo la empresa? Pienso que no se debió de haber llevado en ese momento la auditoría, principalmente porque no había personal necesario para llevarla a cabo. Por lo que se entiende, eso fue solamente una persona la que llevó a cabo la auditoría y creo que se puede hacer, al tener la empresa un departamento de autoría interna, las auditorías se pueden calendarizar dentro del plan anual de la empresa. Y aquí se entiende que le hacen la petición a Marisela en el último momento para hacer esta premiación, por lo que pienso que es muy apresurado. Entonces pienso que no se debe haber llevado a cabo la auditoría. Aún así, pues se llevó a cabo. ¿Qué tipo de normas identificas? Yo pienso que utilizó la norma del Instituto de Ingenieros, la 1028, que es el estándar para revisiones de auditorías de software y establece los procedimientos y criterios para llevar a cabo revisiones formales e informales de software. Entre varias características que tiene esta norma, yo resalto dos, la que es de roles y responsabilidades, donde dice que la norma detalla los roles y las responsabilidades de los participantes en las revisiones, como el moderador, el autor, el lector, el registrador y los observadores. Estos roles aseguran que la revisión se realice de manera estructurada y eficiente. Y aquí, por lo que vimos, pues probablemente la realizó una sola persona. En el proceso de revisión también se define un proceso sistemático para llevar a cabo las revisiones, que incluye actividades como la preparación de la revisión, la reunión de revisiones, la identificación y seguimiento de problemas y la elaboración de informes de revisión. Entonces, pues sí, se requiere que se haga todas estas fases de la auditoría para llevarla de una forma exitosa. ¿Qué destacas de las acciones que emprendió la auditora Marisela? Yo pienso que, bueno, pues al ser una sola persona, sigo pensando que no sé qué se debe haber pospuesto hasta que estuviera el personal necesario, pero sacó el trabajo, sacó la auditoría y la norma, la del Instituto de Ingenieros, permite una flexibilidad. Y esta flexibilidad se refiere a la capacidad de adaptar los procesos de revisión de auditoría según las necesidades y características específicas de cada proyecto y organización. Y también la documentación, si bien la norma sugiere la elaboración de informes de revisión y la documentación de los resultados, la forma y el contenido de la documentación pueden variar según los requerimientos internos de la organización. Entonces, bueno, pues creo que sí fue una buena solución mandar primero los correos electrónicos a la directiva y de esta manera poder informar para que tomaran la decisión de a quién liberar el proyecto. Eso sería todo. Muchas gracias.